Música Música Les saluda el ingeniero Rubén Guevara, administrador del contrato, construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas rocedores de la zona urbana de Nuevo Rocajuega. Esta obra en la administración del alcalde Juan Carlos Orizana fue contemplada con el Banco del Estado. Por el tema de importaciones se ha tenido que realizar una paralización de 20 días. Efectivamente la planta viene del país de Colombia. Esto está justificado en la ley de computación pública. Es un material importado. Ahí hay justificación. Se ha cumplido el contrato con todas las justificaciones, plazos debidamente justificados. Y es la gestión de parte del señor alcalde Juan Carlos Orizana. Nuestros planes dentro de la administración van cumpliéndose y no solamente dentro de las comunas, también están dentro de los sectores urbanos. Con dignidad y sobre todo con la misma garantía que se está dando dentro de cada una de las comunas de nuestro cantón. Hay un montón de obras que se deben de ir recuperando. Hay servicios pendientes que se deben de tratar. Vamos en un camino correcto y vamos a ir dándole celeridad a todo este sector para poder tranquilamente recuperar todas las mejoras que nos hacen falta para buscar el buen vivir. Juan Carlos Orizana, alcalde.